¡Sorpréndete con el Mega Garage de Hot Wheels! El garage con todo lo que necesitas para llenarte de adrenalina. Compite, carga combustible, vuela en helicóptero. Es tan grande que puedes guardar todos tus autos, pero cuidado con el temible tiburón. Es el Mega Garage de Hot Wheels. Incluye seis vehículos, un helicóptero y todo lo que ves aquí. ¡Gracias!